Bueno, el día de hoy le voy a mostrar unas cosas muy lindas de mi abuelo. Es plantas. Son plantas. Esta es una planta. Acá hay otra planta. Un Kokedama. Acá hay otras dos plantas. Y esto es falso, pero es para darle un poco más. Y acá hay otra. Un Kokedama. Esto es un Mateo. Y acá hay un Super Kokedama arcoiris. Y esto también es un arcoiris. No le puse ese nombre de arcoiris. Aquí hay muchas plantas. Y una Kokedama. Ver esa no es la linda. Miren todo esto. En este tecatus. Hay una planta por ahí. Por acá, si quieren ver, hay un copo de arcoiris que no sé por qué no tiene planta. Están construyéndose. Están construyéndose. Hay muchas cosas. Hay una planta. Hay una planta por ahí. Están construyéndose. Hay una planta en el lavador. y otro coquedama de coheres y acá hay unos bueno eso es todo lo que yo voy a mostrar y espero que les hayan gustado las cosas de mi abuela mira hay un coquedama de construcción y otro y un coquedama normal de cactus espero que les haya gustado y adiós